Para los micrófonos del 88.9, gracias, de veras le aprecio muchísimo a alguien que es profeta en su tierra, periodista en todos los lados que usted lo vea, triunfador, orgullosamente veracruzano, triunfador en México, en los medios, y triunfador en los Estados Unidos, en la cadena Univision, en este momento se encuentra en Houston, y para que usted y yo entendamos qué es lo que iba a pasar, lo que estaba pasando en los Estados Unidos conforme a la deuda, Raúl Peinber se lo va a explicar. Raúl, muchas gracias, de veras muy agradecido por tomar esta llamada para el 88.9 de FM, ¿cómo estás? Muy bien, Rancés, me da mucho, mucho gusto saludarte, de verdad. Bueno, como tú lo dices, ¿qué iba a pasar? ¿Qué pasó? ¿Y cuáles son los efectos de una situación realmente en donde el capricho político se impuso sobre no solamente la economía de los Estados Unidos, sino incluso de la economía mundial? Yo un poco para actualizar el tema, te diría que finalmente tras el acuerdo logrado ayer en el Congreso, después de muchas semanas de dines y diretes, finalmente hoy el presidente Obama criticó, sí, a los comerciistas que llevaron a este punto la crisis fiscal. Entre otras cosas, el presidente de Estados Unidos en este mensaje, rancés, dice a la nación sobre esta crisis política que vivió el país, que hubo muchas discusiones sobre el costo político de este cierre, pero seamos claros que hay que coincidir, no hay ganadores en esta aparente solución temporal. Estas últimas semanas se ha infligido un daño completamente innecesario a la economía de los Estados Unidos y por ende a las economías de muchos otros países, y probablemente nada causó más daño a la credibilidad de Estados Unidos en el mundo entero, el prestigio ante otros países, este espectáculo político que pudimos ver a través de los medios de comunicación en las últimas semanas. Esto naturalmente ha alentado a enemigos de este país, ha fortalecido a competidores en el terreno económico, y ha desilusionado a muchos ciudadanos que demandan un firme liderazgo, y eso es precisamente lo que ha quedado un tanto en evidencia en este proceso. El capricho de demócratas y de republicanos, sobre todo de las salas extremas de los republicanos, pusieron al país al borde de una crisis bastante severa. Lo lograron parcialmente, Ramsés, porque hay que recordar que hubo que hacer un cierre parcial de las operaciones del gobierno federal, 800 mil burócratas se quedaron sin empleo, y obviamente una serie de efectos colaterales para la población, pero, más allá de eso, se puso en riesgo la estabilidad económica mundial, ya que al no autorizarse un mayor endeudamiento para el gobierno federal, pues obviamente hubo nerviosismo, hubo inconformidad. Aquí tal vez, presentando ya el panorama con el que amanece hoy Estados Unidos, debemos decir, bueno, sí, ya hubo una solución, hubo un acuerdo en el Congreso el día de ayer, por votación se alcanzó un acuerdo entre demócratas y republicanos con la Casa Blanca, para decir, ok, te vamos a dejar, presidente Barack Obama, que de aquí a enero, tú puedas seguir operando el gobierno sin ningún problema, es decir, se revierte el cierre parcial del gobierno, estos 800 mil burócratas van a regresar a trabajar, y los efectos a la población se van a diluir, pero es temporal, de aquí a enero. Y por otra parte, la fecha límite del 17 de octubre, para aumentar los niveles del gasto del gobierno federal, lo vamos a prolongar hasta febrero, para que tú puedas seguir cumpliendo con tus acreedores, para que la economía del país pueda funcionar, y para que otras economías no se vean afectadas. Pero otra vez, esto va a ser hasta febrero, quiere decir que este circo, este espectáculo político, lo vamos a seguir viendo dentro de muy pocos meses. Este estilo ya floja entre demócratas y republicanos, que por razones políticas han colocado al país en una imagen de falta de liderazgo, en una imagen de insolvencia o de riesgo de, tan es así que la calificadora Fitch está analizando realmente el bajar la calificación crediticia que tiene actualmente el gobierno de Estados Unidos. Si hubiera que hacer un resumen, Ranset, yo te diría, y aunque parece una frase trillada, que no tengo la menor duda de que los ojos del mundo estuvieron puestos en estas diferencias políticas y, por supuesto, en los efectos económicos que generó hasta ayer la falta de acuerdos. Hoy, ya no solamente estamos hablando del efecto nacional, como decía, hay un efecto internacional a la hora de tener una falta de acuerdos. El presidente fue claro, alertó sobre las consecuencias, se lograron librar, pero por otra parte también hubo efectos. El país en este proceso, Ranset, perdió más de 29 mil millones de dólares, que obviamente tendrán un efecto en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores dejaron de pagar créditos, dejaron de pagar el coche, dejaron de pagar la hipoteca, dejaron de pagar el abastecimiento de sus casas. Es decir, si hubo un efecto real, un daño real a la economía del país, que afortunadamente no trasciende al ámbito internacional, donde estuvimos a punto. No fue casual que organismos como el FMI, países como China y Japón, buscaron junto a la Casa Blanca presionar al Congreso para llegar a un acuerdo que permitiera extender la línea de crédito nacional. Ante esta situación, muchas economías temblaron, incluida la mexicana, ante la posibilidad de que no se lograran limar estas diferencias. Muchos rogaron al Santísimo para que el esperado humo blanco saliera, y saliera pronto del Capitolio en Washington. Finalmente ayer hubo un humo blanco que yo diría medio grisáceo, porque habrá que volver a este tema, habrá que volver a discutir en los próximos meses. Latinoamérica, por ejemplo, estuvo en riesgo de enfrentar una mayor devaluación, aunada la tendencia que ya sabemos, está marcando una contracción de la economía, y a nivel mundial pues el fantasma de la recesión, que pues siempre está latente con este tipo de crisis económica, sobre todo hablando de un país como Estados Unidos. Ahora, si la hegemonía del dólar llegara a colapsarse, reitero, la devaluación de las monedas a contracción de la economía mundial, sería pues una realidad ineludible. Salimos de eso, pero el riesgo persiste, el fantasma sigue ahí, porque las diferencias políticas para ver quién gana, y en este caso dudo mucho que haya ganador, como lo dijo el presidente, nadie ganó con esta situación, pues va a ser latente. Yo muchas veces, Ramsés, me pregunto si la división política entre demócratas y republicanos está por encima de los intereses económicos de la población de Estados Unidos. Es que parece, Raúl, que hay una... Están midiendo fuerzas. Se está viendo que ahí están midiendo fuerzas republicanos y demócratas, ¿no? Y no hay duda. Definitivamente ellos se están dando cuenta de este nivel de afectación por el nivel de presiones que ha habido, pero también pienso que deben de estar muy conscientes, Ramsés, del caos sin asidio y económico que provocan este tipo de situaciones, que incluyen, por supuesto, imagínate decirlo, es fácil, pero imaginarlo, la bancarrota de los Estados Unidos. ¿Y qué crees que pueda suceder? Bueno, finalmente, lo que tenemos ahora es evidentemente una guerra política que ya tiene un saldo. En este caso, a republicanos de extrema como el senador tejano Ted Cruz están en un total descrédito, no pudieron manejar esta situación. Un partido republicano muy debilitado por que hubo afectaciones serias a la economía de muchas familias, sobre todo de burócratas. Y por otro lado, pues el desgaste del gobierno como tal de un presidente Barack Obama que primero vino de un fracaso en sus intentos por atacar Siria. Y ahora también se notó una falta de liderazgo en su convocatoria por lograr acuerdos en el Capitolio, es decir, entre los legisladores. Entonces, no hay ganador, porque además tenemos una población que sufrió los efectos, que siguen el riesgo de que este Siria floja entre demócratas y republicanos continúe, que ahorita se pudo superar, pero que a la vuelta de la esquina, ya por diciembre, principios de enero, empezaremos a ver, repito, este mismo circo que lo único que ha causado es un daño enorme a muchos sectores de la economía de Estados Unidos y del mundo. Y si nos permite, Raúl, lo podríamos estar analizando contigo en el paso de estas semanas y de los meses, agradeciéndote de por vida esta colaboración tan valiosa y tan especial de un periodista tan comprometido y tan integrado como tú, triunfando veracruzano, triunfando más allá de las fronteras. Raúl, muchísimas gracias. Gracias, en serio, ¿eh? Gracias, es un honor y es un gusto enorme, saludos a toda tu audiencia y por aquí nos seguimos escuchando. Muchas gracias, Raúl. Raúl Peinberg, desde Houston, él es el director de noticias y además conductor del programa Más, con mayor rating allá en Houston. Usted lo sabe, estuvo en Telenoticias, en Estados Unidos, estuvo en México, triunfando como siempre el veracruzano. Raúl Peinberg, a donde le está dando a usted el contexto de que por el momento hay una tensa calma y el Congreso se ha puesto de acuerdo con el presidente Obama en quizá tres o cuatro meses en que le ha autorizado su techo financiero. Pero la angustia y el drama continúa en los Estados Unidos y si continúa el drama en Estados Unidos, ya lo decía atinadamente don Raúl Peinberg, el mundo también está en vilo. Seguimos con más, Claudia. ¡Gracias!